ah el quien llama palo que lisei campeón comenzamos dando palo campelo jejeje me llamo breako porque bailo por play que estamos jugando las aguiles lisei esa gente estan bateando que no estan dando break con la base llena jorron de piernas todo el mundo se eh así vocean de la grada lisei campeón así vocea la manada tengo sangre azul y no lo niego lisei campeón y ganamos de nuevo y los tigueres vocean en el play que lo que con el lisei que lo que los campeones que lo que y que lo que los liseistas que lo que me metí en todos los estadios vamos a aprender que lo que con el lisei que lo que los campeones que lo que y que lo que los liseistas que lo que me metí en todos los estadios vamos a aprender adivina quien vino la fuerza los liseitas con la mano arriba mira Nosotros tamo al fuerte